Raúl Araiza es uno de los conductores y actores más queridos en el mundo de farándula. ¿Qué es Raúl Araiza? Los conductores más personales de los personajes del medio artístico para acercarlos al público. Raúl contó una anécdota que dejó a sus compañeros del mañanero y público con la boca abierta, pues sin pelos en la lengua confesó como fue su primera vez. Según El Negro, tuvo su primer acercamiento sexual por culpa de un grupo de jóvenes al que quiso pertenecer para ser popular. Raúl Araiza contó que tras su entrada a un equipo de fútbol, un amigo lo llevó a un prostíbulo de insurgentes, donde tuvo relaciones con una sexoservidora. Me llevaron obviamente a destintar, un amigo mío. Me llevaron con las damas a las que se les paga ahí en insurgentes. Si fue horrible porque, al fin y al cabo, en lugar de aprender poco a poco en el faje, de ahí a la calentura y donde nos escondemos y todo esto, pues llegas de repente acá con una chaparrita con cuerpito de valero y dices que hubo, ¿esto qué es? Sin embargo, no fue lo único que contó pues también habló de los excesos y su consumo de drogas, al cual describió como escaso. Nunca me gustó, alguna vez me ofrecieron coca y esa era muy de cómplices y así fue, nunca tuve yo un tema con ninguna droga, en algún momento más adelante aparecieron las tachas también, con las cuales me divertí mucho, pero ese fue mi contacto, no fue tanto, realmente mi tema siempre se volvió con el tiempo el alcohol. ¿Qué opinas de las declaraciones de Raúl? Con información de Celebi YouTube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.